Famosos, jóvenes y además solteros. Justin Bieber y Harry Styles tienen varios aspectos en común. Los dos acaban de dejar sus respectivas relaciones hace pocos días y al parecer esto ha unido mucho más su amistad. Las últimas noticias que llegan es que los cantantes estarían buscando destino para irse de vacaciones juntos y celebrar su soltería. México y Las Vegas son los sitios que más puntos tienen para que las dos jóvenes estrellas puedan entregarse en cuerpo y alma a descansar y a disfrutar de la noche. Los dos tienen muy claro que quieren pasarlo bien durante unos días para olvidar las penas y quién sabe si encontrar alguna que otra alegría. En cuanto a sus antiguas parejas, Selena y Taylor están llevando el fin de su relación de manera muy distinta. Según sus amigos, Selena Gomez está destrozada después de cortar con Justin. La actriz no levanta cabeza y es que no es capaz de olvidar al canadiense. Mientras que la imagen de Taylor Swift es bien distinta y es que no se ha mostrado triste durante estos días cuando ha sido fotografiada por varios paparazzi. La cantante tiene bien claro que Harry no era el hombre de su vida. Lo que parece seguro es que el fin de estas relaciones fortalece la gran amistad entre Justin y Harry.